La universidad está constantemente dando proyectos en que los estudiantes pueden participar, los profesores también con perfeccionamiento para ellos, magister, infraestructura, tecnología y ahora lo que se nos viene para el 2015, que yo estoy muy contenta, es toda la tecnología en contabilidad de administración con el acceso a Softland, que es la vanguardia en este minuto para nuestros estudiantes. El progreso lo van evidenciando más que nada los estudiantes, los apoderados son a ellos que les consultamos si es que lo que estamos haciendo se está haciendo bien. Hemos sido mucho más rigurosos, hemos agregado cierta estrategia y cierta programación que obviamente a ellos les ha ayudado para su formación, sobre todo el tema de la formación profesional, que es un tema que nos preocupa mucho. Siempre cuando tuvimos los problemas, como el otro liceo tenía enseñanza diferente, hubieron unos problemas, pero se preocuparon 100% de nosotros, no pusieron ningún problema con que nos quedáramos, así que no, demasiado bien la administración del liceo. Mi familia igual está feliz porque vio que aquí aprendí demasiado, aprendí más de lo que había aprendido en todos los años que había estado en el otro liceo. Yo la encuentro que es buena, al principio estaba un poquito triste porque había quedado sin colegio, pero ya el que este colegio lo haya acogido, para nosotros fue una gran felicidad y aparte que lo han acogido muy bien aquí, la enseñanza es muy buena, él aprendió harto, participó harto en el colegio.